La cooperativa se fundó hace 22 años, es más, el día 23 tenemos una asamblea que es el ejercicio número 22, así que imagínense, tiene bastante tiempo. De ahí hasta construir, llevó unos cuantos años, que sí, recibimos la ayuda en su momento de la provincia, el IFAI, con crédito blando, que gracias a Dios se pudo pagar todo. Y bueno, sí, la verdad que sí, recibimos mucha asistencia de la provincia. La cooperativa cuenta con 65 socios, de las cuales 40 más o menos están activos, pero compramos muchas hierbas de terceros, pequeños productores más que menos. En este momento estamos pagando 0.30, o sea, 50% de contado y 50% a 30 días, pago semanal. Estamos esperando que aumente los precios, o sea, que salgan los nuevos precios. Empezamos este año con un nuevo secadero para aumentar la producción. Pasaríamos de 4.000, 5.000 kilos hora que estamos pasando a 12, 15, 12 a 13.000 kilos por hora, ¿no? O sea, que es importante la mejoría que vamos a tener en ese cáncer. Todo con recursos propios, gracias a Dios. Trabajamos muy bien, todo año que estamos armando la cooperativa y estamos afrontando con recursos propios. Todo lo que está hecho está pagado y obviamente como toda inversión hay unas cuantas cosas por hacer.